Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Lueni. Les mando un cordial saludo a todos ustedes que están ahí en sus casitas. Y quiero invitarlos para que nos acompañen este próximo 25 de octubre en la ciudad de Mesa, Arizona, para el Festival del Día de los Muertos. Ya saben que para nosotros este día es muy especial y queremos invitarlos a ustedes y a todas sus familias, a todos sus chiquilines, para que nos acompañen en la ciudad de Mesa, Arizona el 25 de octubre. Una servidora, Noemi, y mi amigo Guillermo Sainz, un talentosísimo cantautor, estaremos empezando a las doce y media de la tarde y nuestra presentación terminará a las dos y media. Y vamos a tener CDs en venta y también posters. Y tengo una actividad para todos los clientes que quieran acompañarnos. Pues ahí nos vamos a ver. Espero que vengan todos ustedes a celebrar este día tan importante para nosotros los latinos. Y ya les recuerdo de nuevo, es el 25 de octubre. Es un domingo en la ciudad de Mesa, Arizona, en el Centro de Arte de Mesa, at the Mesa Art Center. Estaremos empezando a las doce y media. Y todos los detalles aquí los pueden ver en la pantalla. Nos vemos por ahí y espero que estén súper, súper bien. Les mando un abrazo y un beso. Nos vemos pronto. Chao, chao. ¡Vámonos!